¿Está en este pelo? No. ¿Era medio? Sí. ¿Qué hace Moreno ahí? ¿Asesor técnico? Yo creo que guardaespaldas y tofer. ¿Qué pasa al Ike? Menos veterinario. Al Ike creo que. Chito, cuatro. Ya pasa a los lados colorados. ¿A nivel Carima? 24. Sí. ¿A nivel Carima? Sí. 29 de 3, ¿no? Es un mal. 24 de... ¿Dónde tuve? Ah.